muy buenos amigos estamos aquí en una prueba de velocidad del pro gt 20 y el trufa de ADER, que ya saben que el ADER es el auto más rápido que quiera era, bueno, que superó lo siguiente vamos a ver si le gana al pro gt 20 o le gana al pro gt 20 y el más rápido que quiera no sé, no sé, no tengo idea, vamos a ver por el momento vemos que el ADER está agregando más lenta la curva seguro que vemos acá que el ADER agrega más lenta la curva y el pro gt 20 agrega más rápida la curva la verdad es que no sé qué decirle con estos vehículos, la verdad no están tan igualados porque el pro gt 20 agrega más rápido la curva y el ADER agrega de otra manera es que el pro gt 20 agrega más rápido la curva y el ADER agrega de otra manera es que por ejemplo que pegue entre un poste pero no tiene nada que ver el auto sigue siendo igualmente rápido igualmente no le lleva mucha ventaja el ADER, ¿sí? Bueno, acá como están viendo, el auto nos dona muy bien, la verdad. Por ser un, por ser autos rápidos, suelen ser muy buenos. La próxima vamos a hacer carreras mejores, no vamos a jugar las mías. Vamos a hacer una prueba en el aeropuerto llamada prueba velocidad. Quiero que, o algo así, vamos a ver. Bueno, digamos que el aeropuerto es un poco más lento que el Pro GT20. Y la verdad, yo con esos instructores que no sé qué pensáis, no sé qué piensan de este vehículo. Vale dos millones de dólares, sí, vale un huevo, todo el sumo de eso. Pero la verdad, no tenemos ni idea a ver qué auto dispone este testigo. Y más que nada porque el lader se está peleando la reputación y se sigue siendo más rápido el más rápido GTA. O algo tiene que perder la reputación de los iris, pero por ese entorno. Los iris fueron los que superaron al lader. Pero en realidad antes era el lader el más rápido, el DTXF. El DTXF también sigue siendo uno de los más rápidos para la clase de lader. Hasta muchos siguen usando todavía el lader. ¿Comprenden? Y terminamos, terminó el Pro GT20 en 2.19 con presencia 62. Y el lader, acá como están viendo, termina mal. 2.27. Bueno amigos, fue el final, eh. Ahora vamos a mostrar la tabla a ver cómo salió. Bueno, salió bastante bien chicos, eh. Ganó el Pro GT20. Le damos un hermoso aplauso al piloto, digamos, ¿no? Porque manejó bastante bien ambos autos, pero gana siempre el mejor auto que es el Pro GT20. Y claro, mi personaje es el piloto del auto, chicos. La verdad. Es una buena manera, digamos, eh. Bueno, ahora sí me despido chicos. Espero que les haya gustado. Y sirva muchísimo esos 2 millones de dólares de... de comprarse todo. Sí, sí, sí. Hasta el próximo video. Y bueno, adiós. Adiós. Adiós.